Vea esta semana en el puerto. Por un confeso vendedor de drogas, ya han cancelado dos fiscales en San José de Ocoa. Por cámaras de seguridad, la policía identifica a ladrones que se llevaron un carro del parqueo de multicentro La Sirena de la Churchill. El paso rápido en los peajes se ha convertido en una estafa para los usuarios de ese servicio. Y el presidente Medina posterga el tema de la reelección. Esto y mucho más este sábado a las 8 de la noche en el puerto. La revista de investigación a fondo con William Rodríguez.